Muy bien, estamos en este tercer bloque informativo y les queremos contar lo que se realizó en Ushuaia, que fue la decimosegunda jornada de transferencia tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el objetivo era transferir todos los conocimientos a aquellos docentes que participaron. Bueno, esta es nuestra décima segunda jornada de teledetección satelital. En este caso se trata de una jornada de transferencia de conocimientos vinculados a los que uno de nuestros ingenieros se capacitó en la escuela de primavera que brinda CONAE todos los años, que son dos semanas intensas de capacitación. Y en este caso Tierra del Fuego, producto de la articulación que tiene CONAE, nos permitió un lugar que era bastante privilegiado porque van ingenieros de todo, no solamente de todo el país, sino de toda Latinoamérica y conseguir un cupo ahí era difícil. Así que producto de esa articulación nosotros hoy estamos haciendo esta jornada para transferir ese conocimiento que se adquirió en ese tiempo a todos los colegas, técnicos, profesionales, también idóneos que trabajan tanto en la administración pública provincial como municipal y actores del entramado científico-tecnológico que también han venido capacitándose a lo largo de todo este tiempo, todo este año, en las tres ciudades que han tenido presencia. Con los docentes hemos hecho trabajo muy lindo, hemos brindado el curso que se llama 2MP, que son dos millones de pibes, lo presentamos en las tres ciudades. En dos instancias virtuales nosotros inscribimos a nuestros docentes y fue la verdad muy interesante porque permite poder usar un software que es muy sencillo para que los docentes puedan utilizar imágenes satelitales en sus clases. Hoy podemos decir que somos una provincia espacial, tenemos en operaciones la estación terrena satelital de Tierra del Fuego que queda en Tolguín, así que también este ha sido un año muy especial porque tenemos la infraestructura tecnológica, pasamos a ser la segunda provincia con este tipo de tecnologías, después de Córdoba. Actualmente estamos casi arribando a la firma de distintos convenios que van a permitir que las áreas que manejan información satelital puedan hacer uso de imágenes satelitales, esto tiene un costo alto y en el caso del gobierno de la provincia, por esta articulación que tiene con la CONAE, va a poder tener acceso de manera gratuita. Bien, tenemos más información. Y si usted es empleado de comercio, presta atención porque desde el SEC nos informa Daniel Rivarola con respecto al bono de 5.000 pesos, tal cual lo adelantó el gobierno nacional, en un acuerdo firmado entre la Cámara de Comercio y Centro de Empleados de Comercio. Pero no solamente esto, sino también se firmó un aumento paritario del 20%. Preste atención a la siguiente nota. Aparte, como lo habíamos anunciado, el viernes a las 5 de la tarde recién pudimos firmar ante Escribano el acuerdo con la Cámara de Comercio que corresponde al periodo de paritarias del último tramo, 18 barra 2019. Y más o menos como lo habíamos previsto, o sea, queríamos que los importes y los montos se respetaran a nivel nacional y que nosotros podíamos llegar a conceder en tiempo, que es lo que el comerciante necesita también como para acomodar los números y no bonar todo junto en una situación compleja. Lo que hicimos fue firmar el bono de fin de año, este que estableció el gobierno de 5.000 pesos. De dos maneras, se puede pagar en cuatro cuotas de 1.250 pesos cada una a partir del mes de noviembre, este mes que ya está percibiendo el trabajador. Y aquel empleador que ya lo tenía preparado para abonar puede hacerlo tal cual lo tiene previsto el decreto nacional en diciembre y el 50% en enero. Están las dos posibilidades reflejadas en el convenio y de esta manera a muchos comerciantes les va a ser más fácil hacer frente a este decreto que estableció el Estado. Y después avanzamos con el último tramo de paritarias, como habíamos previsto, 7% para enero, 7% para febrero y 6% para marzo. En el mes de marzo se aplica el 20% a todo lo que es el complemento regional, que es el acuerdo local con la Cámara. Lo que sí hace es establecer el 45% anual que se había previsto sobre los salarios de Tierra del Fuego también, respetando las diferencias. Con respecto a los otros sectores privados y públicos, digamos ustedes, en cuanto a negociaciones paritarias y cumplimiento de convenios y acuerdos a nivel nacional, ¿vienen bastante bien? ¿Están actualizados? Estamos bien posicionados, no somos el único, hay 4 o 5 gremios hermanos que han firmado entre el 40 y el 42% también la proyección anual. Lo que pasa es que los números a veces uno cree que alcanzan y no es así, porque se estableció una inflación del 42% a diciembre del 2018. Nosotros estamos llegando con el 45% a marzo del 2019, sin saber aún todavía la inflación de diciembre, enero, febrero y marzo. Así que creemos que estamos bien parados, sí, pero nunca sabemos en esta Argentina. Claro, ese es el tema, no sabemos qué números van a terminar cerrando el año y cómo va a arrancar 2019 con respecto a la inflación. Entonces, ¿estamos más cómodos, estamos más tranquilos? Sí. Pero nunca es suficiente porque, insisto, además siempre venimos atrás, la inflación ya está y el aumento lo vamos a tener en enero. Pero sirve para el sector mantener los sueldos que se muevan y de esa manera el trabajador tenga mejor poder adquisitivo. Bien, tenemos más información. Vamos a hablar de un joven boxeador de nuestra ciudad. Él se llama Alejandro Básquet y solicita la colaboración de toda la comunidad quien pueda ayudarlo porque necesita participar de un terneo pugilístico en Bolivia. Él ya había ganado el título continental en Buenos Aires. La experiencia fue, bueno, muy sufrida en este ámbito porque, bueno, hay que conseguir dinero y esas cosas y trabajo y no tengo. Bueno, conseguí apoyo y tampoco lo tengo. Bueno, eso fue a pulmón. Junta dinero acá, allá, Loli Loffer me dio 5 mil pesos. Bueno, y 15 mil pesos la municipalidad. Y lo otro lo puse yo. Y bueno, así fui juntando plata, buscando cómo comprar los pasajes, cómo me alimento, cómo me... Pero todo es un presupuesto, o sea, como un caballo de carrera. ¿Cómo fue la pelea? La pelea fue bastante buena, ¿no? El chico bastante, un poco más alto que yo. Pegaba más fuerte que yo. Pero bueno, no aguantaba tanto como yo. Así que bueno, me remetió dos golpes de entrada y bueno, yo le di un crow y un directo y un swing. Nunca sacó un swing acá, pero lo tuve que sacar y bueno. Y cayó. ¿Qué título lograste? Este es el título continental. Es un poco superior al argentino, que íbamos a pelear. Bueno, íbamos a pelear argentino, pero... Manuel Huiz, Juan Manuel Huiz, se llama el representante de la federación, y me dijo, bueno, hay un título vacante que es intercontinental. O el continental, que se llama. Y yo digo, bueno, lo único factor que no tenés, que tenés en contra, es que el chico tiene 27 años, pega más fuerte que vos, le querés pelear. Y vamos, dale, no hay problema. Y gané. ¿Qué te permite a vos este título? Estaría fuera del país. Ahora estamos programando una pelea para enero, en Bolivia. Como todas las cosas, se necesitan fondos para poder seguir en esto. Y bueno, tengo que pagar con un caché para poder pelear, y bueno, y los pasajes de vuelta. Como siempre, ¿cómo pueden colaborar con vos? Siendo sponsor, la ropa no tengo sponsor, así que podrían ser sponsor en la ropa de boxeo, donde se hace más propaganda. Y bueno, y un equipo deportivo, también, con la propaganda, y lo dan por todos lados, no tienen ningún problema. Sin problema deportivo. Y bueno, ahí sería la forma de ayudar, o trabajo, o lo que sea. Para poder seguir en este ámbito, que es bastante caro. Y después, bueno, llevo la preparación, y bueno, después vino la pelea. Hay que ganar. La ministra de Seguridad, Patricia Bulldrich, puso en práctica un reglamento para el uso de armas letales por parte de las fuerzas federales. La iniciativa se publicó ayer en el boletín oficial, y tendrá vigencia a partir de hoy. El reglamento también vuelve legal disparar a una persona sobre la que luego se compruebe que tenía un arma de juguete, o bien disparar a alguien que forma parte de un grupo donde otro tiene un arma, o bien disparar a quien haga un movimiento que la policía interprete que puede ser para sacar un arma. En el Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad, indicó en su segundo artículo que los motivos para hacer uso de las armas de fuego son, además, el peligro inminente de la vida propia u otra persona, la proceder a la detención de quien presente este peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad, y también para impedir la fuga de quien represente este peligro inminente hasta lograr su detención. La cartera de seguridad señaló en un comunicado que es importante destacar que el nuevo reglamento no modifica el empleo de armas ante manifestaciones o protestas públicas, ya que continúa vigente la normativa que establece el uso de armas no letales para este caso. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, advirtió que con esta norma no solo se multiplicarán al infinito los ya muy frecuentes fusilamientos de gatillo fácil, sino que sus autores materiales serán automáticamente impunes por imperio ministerial. Bien, tenemos más información. Les vamos a contar que el pasado fin de semana se realizó un zumbatón solidario. Sí, fue a beneficio del comedor comunitario Esperanza Fueina. La idea nació viendo uno de los comedores que estaba con necesidad siempre de pedir alimentos y demás. Nos comunicamos con ellos y salió la idea de generar un zumbatón recaudando cosas. Pero la idea principal es que los chicos puedan recibir algo a fin de año. Entonces se considera un juguete, así mismo alimentos no perecederos y también lo que es alimentos de limpieza, ropa. Ellos albergan 60 chicos, más familias. Así que de todo sirve, todo le sirve y todo ayuda para ellos. El balance dentro de todo fue bueno. Sabemos que la gente es solidaria. Así que, bueno, terminar el año de la mejor manera, siendo solidarios. Y más cuando alguien lo necesita. Así que a pasar estas fiestas lo mejor posible. Gracias a Dios, la gente es muy solidaria acá. Así que nosotros con toda esta movida aprovechamos de unir todo eso. Las ganas de ser solidarios, las ganas de bailar, las ganas de divertirse. Y bueno, unirnos a una sola causa, que es ayudar. Así que bueno, recorto agradecido. Hicimos muchísimos eventos este año, es verdad, con muchos de los colegas que hoy capaz que no están por distintas situaciones, pero siempre están, estamos todos, siempre, todos lados tratando de ayudar. De alguna manera, de alguna manera. Así que bueno. ¿Quién sería la última del año? No. ¿O se viene algo más? ¿O se viene algo más? No, porque esto es así, sale. Sale y sale. Decir un no, porque capaz que pueda salir algo más. Bien, felicitaciones. Vamos a hacer la última pausa aquí en Noticiero Yusen Central. Cuando regresemos, tenemos muchas cosas para contarles. No se vayan.